Pues yo tengo alguna de Sabina, seguramente, o de... Yo parole, parole, parole. Eh... No habías compartido... No habías compartido semana. Eh... Zapatillas, ¿no? Oh, zapatillas. Sí. Eh... Y luego te iba a decir el sol solet, y yo soy catalana. Sol solet, vine a ver. Bueno, y puede ser de Dani Martín en catalán, es muy guay, también. No sé cuál es. Pues mola. Vale, escucho. Aserege. Tarzan... Eh... No sé el nombre de la canción, eh... La canción de Tarzan. La de... Mi corazón... Hijo de hombre. Hijo de hombre. Ah, es la otra, no lo sé. Bueno, una de esas dos. Tía, me viene a la carta ACDC a mí. Highway to Hell. O Green Day. Green Day, pero no me acuerdo de ninguna canción ahora mismo. Yo creo que o... Sabina o Manu Chao. Uno de los dos. Sí. Manu Chao en el coche y Sabina en casa. Mientras mi madre cocinaba o limpiaba o tal, siempre se ponía Sabina. Bueno, y sí, sigue poniendo. Yo me acuerdo, o sea, así como la primera memoria que te... O sea, el primer recuerdo que tengo es que mi padre de pequeño nos ponía mucha música clásica. Mozart, Beethoven... O sea, que suena como muy de repente... Muy formal, pero no sé, o sea... Y veo vídeos de cuando éramos pequeños y tal, y siempre estaba música clásica sonando de fondo. O sea, que igual esto. Me recuerda un poco, o sea, no es como el resumen de mi infancia, pero es la... Como la primera memoria que tengo. Ah, ¿cómo es esta? Eh... Te contaron pajaritos en el aire... Pintaron pajaritos. Te pintaron pajaritos en el aire... Esa, yo diría. Mía... Eh... Canción de la infancia. O sea, de la adolescencia. Fofofo, jofofo... Eh... Star shopping de Lil Pip. Eh... Yo Calle 13. Eh... Atrévete. Una de estas. Vale, No Charge In The Wild de Kanye West. Qué buena. Eh... Till I Collapse de... de... Amelio. Alguna de Rihanna igual. Mirá, el otro día estuve escuchando la de We Found Love... de Rihanna y me recuerdo un montón a mi etapa de adolescente. Igual esta. Habrá mil, ¿eh? Yo no sé cuál decirte. Alguna de Eminem, yo creo. Porque justo estaba ahí pasando por la faceta rap. Eh... Con las ganas, de Zahara. ¡Jolín! Esa es de adolescente, claro, espérate. Yo tenía ya hasta el carné por esa canción. Eh... Canción de la adolescencia. No lo sé, pero Fito. Fito escuchaba mucho yo. Fito y Fiti Patti lo escuchaba mucho. Extremo también. ¡Hostias! Punto y aparte de Tego Calderón. Yo... Nati Peluso, alguna de Nati. Sana, sana. Una de estas. Bichota, de Karol G. Karol G. No sé qué decirte. No sé cuál para perrear. Eh... A ver, ayúdame. Bad Bunny, por ejemplo. ¿O no? No sé, tú no perreas. Es que Aron no perrea. Y es que yo no perreo. Entonces... Eh... Bad Dial, eh... cualquiera de todas. Pero sin duda, mi favorita. ¿A ver qué vas a decir? Eh... Bad Dial. Es que tengo muchas favoritas, pero... Zorra. Zorra ha sido la más... Te mato. Sí, te mato. Yo es que no suelo perrear mucho hasta abajo. Entonces no sabría decir. Eh... No sé. Yo qué sé. Cuanto más hago el tonto, a lo mejor es la típica fiesta, pero en Pueblo, Verbena y tal. O sea, ahí lo que suena es... pues aquí en África o algo así. Hombre, pero ¿habrá alguna de reggaetón que te guste mucho? ¿No? Yo no sé. Zorra de Banzian. Lo mismo. Yo es que no soy mucho de reggaetón, pero... Acabo de sacar un temazo que se llama mala... Tokisha se llama, creo. Te voy a flipar, lo otro pongo. Es como reggaetón, se puede bailar hasta abajo, pero también es como... Cantao. Me gusta. Mala. De Tokisha. Lady, de Mojo. Es que me marcan un verano. Ah, coño, esta canción que sonaba todo el verano en 2019. La de... Ah. Esta. Esta sonaba todo el verano. No me acuerdo cómo se llama. Piensa el putito. Es que yo escucho mucha música muy diferente y no tengo como canción del verano. Esto es para toda la vida. Esa. La playa... Esa, eso sí lo vas a hacer. Pues esa. Eso fue este verano. Lo malo, yo... Para afuera lo malo. Esa o... Como que en el verano que salió la escuché mucho. Me acuerdo también que se escucharon mucho, por ejemplo, la de Replay de ella. Total. La de Replay es muy grande. A saco, a saco. Y la de Summer Paradise. Sí, total. Y Summer Paradise, de simple plan. De este verano. Stolen Dance de Mil Kitschans. Buenísima. Yo también la quiero esa. Justo en este momento... Yo llevo a varios días llamando una. ¿Cuál? La de Ayana Kamura, una nueva que ha sacado. La de Bobo. Yo igual. Buenísima. No paro. La vi en tu historia. Ella. Y yo no paro con esa y no sé por qué me ha dado con Noches de Bohemia. Buenísima. 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 Nada, nada. De Zorra a Noche de Bohemia. Está muy bien, eh. Yo una de Paul Grange. No, me gustan mucho sus canciones, la verdad. Pero la que más estoy escuchando ahora, yo creo que es... Bueno, ahora y desde el último año. Too Many Drugs, de Rigoberta Bandini. Buah. Buenísima. O No Hard Feelings, de Kimberly Tell. También me gusta mucho. Yo estoy escuchando a Luis Miguel. Culpable o no. Miénteme como siempre. Yo ahora me estoy escuchando mucho del disco de Zetangana. Yo de Time of the Season, de Zombies. Yo estoy escuchando mucho... Bueno, claro. Yo estoy escuchando mucho The Off Season, de J. Cole, un rapero estadounidense. Pero también estoy escuchando mucho ni una más de Aitana. Por supuesto. Yo lo tengo claro. Estoy... He encontrado a un grupo que se llama Bleachers. Y tiene una canción que se llama Don't Take The Money. Que es brutal. Y estoy en bucle. Yo me estoy... A ver, está buscando. Sí, yo me estoy escuchando ahora bastante. Love Tonight. ¿De quién? De... Pues son varios aquí. Vintage Culture... Eh... Ay, que la voy a poner. Ah, no. Esta no. Esta no. Me estoy equivocando. Esto no es. Esto no es. Tonight se llama solo. No, sin el love. La de Love Tonight es la de... All I need is in love tonight. Esa no. ¿Vale? La de Love Tonight es de... Ghost Killer Track. Deep Block Europe. Y Oh Boy.